Amigos, bienvenidos al canal. Hoy veremos el desempeño del Windows 10 Lite de 64 bits en un equipo de bajos recursos. Teniendo en cuenta que el Windows 10 Lite tiene un peso total al instalar de 2.0 GB, pide un serial o se puede activar después. Viene con todos los controladores de audio, de video, de red, Wi-Fi, Bluetooth, gráficos de Intel, pero también tiene sus limitaciones. El menú inicio no trae todas sus aplicaciones como lo conocemos en el Windows 10 Pro completo. También viene desactivado el Windows Defender y no permite la activación. También no trae el servicio de Cortana, de Xbox y otras aplicaciones de uso menor. Veamos las características. Menú inicio, este equipo, propiedades y aquí lo tenemos. Disco mecánico normal de 320 GB, una memoria RAM de 2 GB, tenemos un procesador de 1.4 GHz, tenemos un Windows 10 Lite de 64 bits modificado. Aquí tenemos al fabricante, Daniel Rodríguez Montano. Un saludo si logra ver este video. También pueden visitar su canal, él es el que hizo la modificación de este Windows 10, Daniel Rodríguez Montano. Minimizamos. Vamos a la optimización. Vamos al buscador. Escribimos MS Config. Enter. Arranque. Opciones avanzadas. Número de procesadores. 2. Cantidad máxima de memoria. 2.48. ¿Por qué hacemos esta modificación? Porque tenemos memoria instalada 2 GB, pero solo nos permite utilizar 1.73. Es por eso que necesitamos hacer esta pequeña modificación para poder obtener un poquito más de recursos que nos ayudarán a mejorar el sistema. Aplicar. Aceptar. Voy a hacer el procedimiento salir sin reiniciar. Porque anteriormente yo había hecho la modificación, no hubo cierto cambio, pero sí mejoró un poco. Salir sin reiniciar. También necesitamos eliminar toda la basura que nosotros no necesitemos y que solo nos ayudan a poner lenta el equipo. Vamos a este equipo. Local C. Propiedades. Liberador de espacio en Windows. Liberación de espacio en disco. Limpiar archivo de sistema. Esperamos tantito ya que como es un disco normal mecánico, tarda más en procesar la información, por lo tanto irá un poco más lento. Ya lo tenemos. Activamos todas las casillas. Verificamos. Bueno, no tenemos mucho. Tenemos 282 MB. Aceptar. Aceptar. Eliminar. Eliminar. Ahora vamos a abrir las aplicaciones un tanto pesadas que hace que el sistema se ponga un poquito más lenta. Recordemos que este no tiene disco duro sólido. El disco duro sólido nos permite el procesamiento más rápido porque ya no es a través de disco. Abrimos el Vegas Pro 13. Lo tenemos. Lo minimizamos. Abrimos el Photoshop CS6. De igual manera esperamos un poco porque el procesamiento es un poco más lento. Lo minimizamos. Abrimos el Adobe Audition CS6. Bueno, nos marca un error. Bueno, vamos a probar con otro programa. El Malwarebyte. Vamos a dar análisis completo. Iniciamos el proceso para que de alguna manera lo pongamos a trabajar a la máquina. Y visualizamos los programas. Le damos nuevo proyecto. Vista de video. Vista de audio. Minimizamos. Vamos a Photoshop. Nuevo proyecto. Ponemos a medida. 600, 600 pixeles. Abrimos el Adobe Audition 1.5. Maximizamos. Monitoreamos el otro programa. Como podemos ver, está haciendo un análisis completo. Eso consume muchas herramientas del sistema y hace que se ponga más lento. Está trabajando este programa y nos permite trabajar en las otras. Hacemos una prueba de audio. Bueno, sí, bueno, sí. Estamos haciendo una prueba en el Camtasia utilizando el Windows 10 de 64 bits en un equipo de bajos recursos. Paramos. Minimizamos. Observamos nuevamente el programa. Y sigue trabajando. Algo que quiero comentarles. Vamos al menú inicio. Configuración. A personalización. Aquí nosotros podemos cambiar ya sea esta o la que originalmente traía. Nos permite hacer el cambio. Vamos a este. Bueno, nos permite cambiar los colores. Nos permite cambiar la pantalla de bloqueo. Nos permite la configuración de temas. Nos permite modificar ciertas características de las aplicaciones del menú inicio. Modificar también algunas activaciones en la barra de tareas. Minimizamos. Damos clic derecho en el ícono. Configuración. Aquí podemos cambiar. Tiene este aero. Podemos poner el clásico. Podemos cambiar el tipo de pieles. Vamos a... Está el estilo clásico. Está el estilo con dos columnas. Y está el estilo de Windows 7. Vamos a agarrar este. Vamos a aplicar este. Acepta. Monitoreamos el programa. Aún sigue trabajando. Nos permite trabajar en este. Nos permite también hacer algún trabajo. Minimizamos. Vemos el Vegas. También trabaja. También tenemos el Camtasia Studio 7. El explorador. Cancelamos. Amigos, hemos visto cómo se desempeña el Windows 10 Lite en un equipo de bajos recursos. Ya lo mencionamos al inicio del video. Tiene pocos recursos. 1.40 GHz. También podemos ver que nos permite trabajar con las aplicaciones que obligatoriamente tiene que llevar 64 bits. y así poder terminar con nuestras actividades o proyectos pendientes que nosotros tengamos. Sin duda alguna, recomiendo plenamente este Windows. Y pues amigos, esto ha sido todo. Si les gustó, si les sirvió, dale me gusta. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente video.